hola a todos espero que estén bien bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer estas lindas florecitas estas margaritas para aplicar en proyectos o utilizarlas como llaveros como aretes para colgar en sus bolsos etcétera son muchos los proyectos y como ven son realmente muy hermosas yo las estoy utilizando acá para unos llaveros de souvenirs miren acá qué bonito queda y estoy segura que ustedes también les van a encantar sin contar que es súper fácil de realizar y no lleva casi nada de material entonces veamos el paso a paso muy bien para este proyecto estaré utilizando hilo de nylon son estos rollos que pueden encontrar aunque pueden utilizar también lana no hay problema con eso simplemente estamos utilizando esto para que queden un poco acá más sólidos aparte de esto también voy a estar utilizando un ganchillo de 2.75 milímetros con el hilo de color amarillo voy a comenzar haciendo un anillo mágico para este mire voy a envolver dos veces una y dos y acá voy a hacer una cadena voy a pasar traigo el hilo y sujeto con una cadenita dentro de este anillo voy a tejer ocho puntos bajos entonces acá voy a ir tejiendo uno dos tres y así hasta tener un total de ocho puntos voy a cerrar el anillo acá vamos a cerrarlo estirando acá el lado más corto y para la segunda vuelta voy a hacer aumento es decir dos puntos bajos en cada punto entonces acá mismo comenzamos en el primero y voy a hacer acá uno y en el mismo espacio dos puntos yo de vuelta y voy a seguir tejiendo dos puntos en cada espacio me van a quedar acá un total de 16 puntos bajos para la tercera vuelta voy a tejer un aumento siguiente un punto bajo entonces acá voy a hacer uno y dos que sería un aumento y en el siguiente voy a hacer un solo punto bajo en el siguiente voy a hacer dos puntos bajos uno y dos y en el siguiente uno solo y esto es lo que voy a repetir toda esta vuelta en un espacio hago dos puntos y en el siguiente hago uno solo me van a quedar un total de 24 puntos bajos muy bien entonces ahora vamos a terminar ya con el hilo amarillo entonces en este espacio no en el siguiente voy a hacer punto deslizado ahí punto deslizado y ya podemos acá cortar dejando un trocito de hilo y lo que yo voy a hacer es que voy a pasarlo hacia atrás entonces por acá mismo voy a traer el hilo hacia atrás así hacia atrás muy bien ahora vamos a tejer en color blanco muy bien voy a insertar por cualquiera de los espacios y voy a traer el hilo hacia adelante y voy a hacer dos cadenitas una y dos en ese mismo espacio voy a hacer un punto alto en el siguiente espacio voy a hacer dos puntos altos es decir un aumento entonces acá voy a hacer uno y dos ahora voy a hacer dos cadenas al aire una y dos y en el siguiente espacio me voy a deslizar deslizo y aquí tendríamos el primer pétalo y esto es lo que voy a repetir voy a subir con una dos cadenas en ese mismo espacio voy a hacer otro punto alto y en el siguiente voy a hacer un aumento tenemos uno dos subo con dos cadenitas al aire y en el siguiente voy a deslizar y esto lo voy a repetir toda la vuelta muy bien yo tengo acá 11 pétalos pero acá los el último pétalo no lo voy a trabajar voy a hacer acá nada más hasta el 11 porque este espacio lo voy a utilizar para hacer una tirita para poder colgarlo al llavero si ustedes quieren pueden hacer acá simplemente otro pétalo pero yo aquí voy a hacer ocho cadenitas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cadenas y en el siguiente espacio lo voy a deslizar acá ya voy a cortar acá este trocito de hilo y lo voy a pasar hacia atrás tengo aquí una tirita para poder colgarlo y miren acá qué bonita queda esta florecita como vieron es súper fácil de realizar y acá acá por esta parte ya podemos colgar yo lo voy a utilizar como les mencioné para unos souvenirs unos llaveros pero ustedes pueden hacerlo para un sinnúmero de proyectos estos hilitos acá los vamos a cortar y quemar y nos va a quedar entonces de esta manera miren acá ya están quemados acá los extremos del hilo nada espero que les haya gustado este vídeo que puedan realizarlo me dejan abajito en los comentarios cómo les fue si les resultó fácil y útil igual cualquier pregunta me la pueden dejar por ahí si quieren compartir conmigo sus proyectos me encanta ver la foto de sus proyectos lo pueden hacer vía instagram me encuentran como enredado entre hilos en instagram y por acá también en youtube nada hasta la próxima adiós